Hola, hola, yo soy el Dr. René Gucón. Hola, ¿qué tal? Soy la Dra. Abril Sandoval. Al llegar a los 30 años, la piel comienza a evidenciar el cuidado o la falta de cuidado al que ha sido sometida durante toda la vida. Así es, Abril, la piel, como tú lo dices, tiene memoria y pasa la factura sin respetar a nadie. Escúchanos en Dermatólogos, el podcast. Gracias. Gracias.